Bienvenidos a Tinas Jardín Orgánico. En esta ocasión no pude dejar pasar la oportunidad de enseñarles estas hermosas petunias. Hoy vamos a comenzar con esta petunia color púrpura y esta color rosada. Para que estas estuvieran así de bonitas, tuvo que pasar un mes. Así que tienen que ser paciente con estas hermosuras. Ahora para fertilizarlas usé carbón. El carbón común y corriente que sale de las parrilladas que uno hace. Pero solo le tienes que poner el carbón porque la ceniza es muy fuerte y puede quemar la planta. También usé este fertilizante que lo puedes encontrar en Home Depot o en Lowe's. Y con estos dos fertilizantes, vean que color tan brillante y tan hermoso han agarrado las petunias al florecer. Ellas florecen todo el año si tú las cuidas bien. Aunque en el invierno sus flores son más pequeñitas, pero es igual de abundante. Uno tiene que cuidarlas. Y lo bueno es que son tan fáciles de cuidar. Eso sí, son bien tragoncitas. Les gusta estar bien fertilizadas. Pero vale la pena. Porque agregan unos colores tan hermosos a tu jardín que cuando la gente pasa se les queda viendo. Y hacen comentarios y dicen, wow, qué bonitos colores. La verdad que es una satisfacción bien grande el ver cómo tus plantitas te agradecen sus cuidados. Y podemos ver que hay florecitas que todavía no han abierto y otras que ya se secaron. Tenemos que quitar todas las florecitas secas. Y aquí pueden mirar que voy a empezar a quitarles las florecitas que ya se secaron. Para que no entren enfermedades en nuestra plantita y ellas se sigan viendo así de bonitas. Porque si les dejamos las florecitas secas, pueden venir enfermedades que nos las atacan y nos las pueden matar. Entonces tenemos que quitarle toda, toda la florecita seca. Y de esa manera se van a conservar hermosas nuestras petunias. Y van a seguir floreciendo así de bonitas. Miren qué preciosas están. Estas otras que tengo aquí las puse en una cajita porque el árbol que tengo plantado en mi jardín se estaba metiendo, estaba metiendo sus raíces y matándome todas mis plantitas. Así que mi esposito me hizo esta caja y ahí puse mis petunias. Y la verdad que estoy encantada con ellas. Porque están, ellas están felices porque están floreciendo todo el tiempo. Todo el tiempo está mi jardín lleno de flores de petunias. Y estoy muy contenta, estoy muy contenta. Ustedes pueden ver ahí la cajita y así lo pueden hacer ustedes. Aquí les presento a la mascota de la familia, a Mushu. Quizá lo vieron al principio del video, pero aquí está ahorita en las plantas. A él le gusta mucho salir afuera. Le encanta estar entre la vegetación. Así que, pues lo sacamos para que disfrute un poco de la naturaleza. Ya miro la cámara para tratar de esconderse. Bueno, lo vamos a dejar en paz. Bueno amigos, esto era lo que les quería mostrar. Gracias por ver mi video. No se olviden de suscribirse, de compartirlo y de darme un like. Que estén bien.